No sé si solo sea mi percepción, pero de las consolas que se han lanzado a través de los años, las de Nintendo siempre han sido las más buscadas, y las que más emuladores tienen. Por ejemplo, la Wii U es una de las consolas que prácticamente fue un fracaso rotundo, del cual no vamos a hablar en este video porque es meterse a detalles y eso, pero aún así su emulador es uno de los más populares y más buscados, después de los de Nintendo Switch obviamente. Es más, para no hacerte largo el cuento, fue uno de los que ayudó a que mi canal creciera, y aunque ya tenemos varios videos de configuración en el canal, nunca es suficiente para buscar mejorarlo y entregarles material de calidad. Así que si tú no lo conoces, te presento a Semu, el mejor emulador de la Nintendo Wii U para PC. Yo soy Ro Gatiño y esto es Legames MX. En este video te voy a presentar una configuración general para PC de gama baja, media o alta. De entrada, lo que necesitas saber es si tu PC puede mover el emulador, y son 4 requisitos los que pide Semu para funcionar, así que veamos cuáles son. Número 1. Windows 7 de 64 bits o superior. Necesitas tener una memoria RAM de 4 GB como mínimo solo si cuentas con una gráfica dedicada, ya que si vas a usar los gráficos integrados del procesador, te recomiendo que tengas 8 GB o superior. Veamos cómo podemos saber si cumples con los dos primeros requisitos. Vayamos a la barra de búsqueda y escribe lo siguiente, DXDIAJ. Abrimos la opción y nos va a arrojar una ventana, en la cual vamos a poder localizar la versión de Windows y la RAM. Si ya ubicaste lo buscado y cumples con lo requerido, continuamos. Ahora necesitamos las API de gráficos OpenGL en su versión 4.5 o Vulkan 1.1, y estas se pueden obtener actualizando tu gráfica, siempre y cuando sea compatible con dichas APIs. Podrás ver la versión desde el centro de comando de tus gráficos, por ejemplo, en Intel deberás entrar a centro de comandos Intel, y en AMD a Radeon Software o alguno similar. En el caso de NVIDIA no tengo cómo mostrarte, pero creo que ya tienes una idea. Y por último, el paquete de Microsoft Visual C 2017. Vayamos al botón de Windows de la barra de tareas, le damos un clic derecho y buscamos aplicaciones y características. Allí podremos encontrar los paquetes de Microsoft Visual C instalados, en caso de que no veas el que se requiere, lo puedes instalar desde esta página. Listo. Si cumples con los cuatro requisitos, sigamos adelante. Ahora vamos a necesitar dos archivos y un blog de notas, con las llaves de los juegos para que puedan correr en el emulador, los cuales voy a dejar en la descripción del video. Ahora descargamos Semu desde su página oficial. Y también descargamos Semu Hook, un complemento de Semu que debemos bajar en la última versión disponible. Y por último, Last Case. Crea una carpeta nueva si no lo hiciste antes, donde estén los tres archivos que necesitamos. Ahora descomprime el Winrar Semu y debes arrojarte una carpeta con el mismo nombre. Entramos a la carpeta y en la aplicación semu.exe, le damos un clic con el botón derecho del mouse. Abrimos la opción de Propiedades y dentro de esta debemos elegir la pestaña de Compatibilidad. Allí vamos a seleccionar Deshabilitar las optimizaciones de pantalla completa y ejecutar este programa como administrador. Ahora entramos en la pestaña que dice Cambiar configuración elevada de PPP. Allí debemos seleccionar las dos opciones presentes. Aplicamos y aceptamos los cambios. Entramos a semu.exe y nos arrojará este cuadro de diálogo. Lo cerramos para modificar primeramente el idioma y empezar a configurar. Vamos directamente a la pestaña de Opciones y bajamos hasta Configuración General. Allí veremos otra pestaña de General y una opción para seleccionar el idioma. Buscamos Español y salimos completamente del emulador para que se apliquen los cambios. Una vez fuera del emulador, arrastramos el Winrar Semu Hook y el archivo Case a la carpeta Semu. Nos preguntará que si queremos reemplazar el archivo en destino y le decimos que sí. Ahora, dentro de la carpeta Semu, descomprimimos el Winrar Semu Hook. Una vez hecho eso, entramos nuevamente a semu.exe y ahora haremos la configuración completa del emulador. Vamos a la pestaña Opciones y entraremos a la opción de Paquetes Gráficos. Allí veremos un botón para descargar los paquetes más recientes de gráficos de la comunidad. Descargamos y cerramos. Regresamos a la pestaña Opciones y entraremos a la opción Idioma de la consola. En esta opción se refiere al idioma que tendrá el juego siempre y cuando esté disponible en el mismo, así que yo elegiré que salga en español. Regresamos a la pestaña Opciones y ahora vamos a Configuración General. ¿Recuerdas esta pestaña? Aquí cambiamos el idioma del emulador. Ahora vamos a donde dice Ruta MLC. Aquí vamos a elegir dónde se guardarán nuestros avances. Por default, Semu creó una carpeta con el nombre MLS01 justo cuando cerramos nuestro primer cuadro de diálogo al entrar al emulador. Ahora solo necesitamos seleccionarla en esta pestaña. Vamos a los tres puntos de enfrente y debemos buscar la carpeta Semu. Entrar y elegir la carpeta MLS01. Y listo, regresaremos aquí luego. Pero ahora vayamos a la pestaña Gráficos. Aquí veremos la opción API de gráficos y debería de estar por default Vulkan. Si te aparece solo OpenGL, muy posiblemente debas actualizar tu gráfica y ver si es compatible con Vulkan, ya que esta es la API recomendada para correr el emulador con un mejor rendimiento. Si es tu caso, te he dejado en la parte de arriba cómo actualizarla. Ahora, en dispositivos gráficos, si arriba nos apareció Vulkan, aquí debería aparecer la gráfica dedicada o integrada que tenemos en el equipo según el caso. Si tú tienes ambas, obviamente debes elegir la gráfica dedicada. En la opción Sincronización Vertical, V-Sync, elegimos Match Emulated Display, experimental. Ojo, si tienes una pantalla con frecuencia de actualización variable, G-Sync, configúralo en desactivado. Habilita Async Shader Compile y las opciones de abajo las dejamos por default o a tu consideración. Vayamos a la pestaña de audio y donde dice API, seleccionemos X-Audio 2, siempre y cuando esté disponible. Si no lo está, saldrá por default Direct Sound. La latencia la dejamos por default y en la pestaña de TV elegimos dispositivo altavoces Realtek o la que tengamos instalada según el equipo. En canales, selecciona a tu consideración. Si deseas ver los FPS, el uso de la memoria o la carga de tu CPU cuando estás jugando, vayamos ahora a la pestaña de Superposición. Aquí podrás elegir las opciones que te comenté. Y para activarlo, deberás elegir la posición en la que aparecerá el texto en pantalla, el color y el tamaño. Si una vez activado ya no deseas verlo, solo regresas a la pestaña Posición y deshabilitas. Regresamos a la pestaña de General y allí podremos ver la opción Rutas de Juegos. Aquí es donde podremos seleccionar la carpeta que contiene los juegos para que nos aparezca posteriormente en el escritorio de SEMO y poder darle una configuración individual para tener un mejor rendimiento sobre cada uno. Damos un clic en Agregar y buscamos la carpeta de los juegos y listo. Si después de activada deseas quitar la carpeta de posiciones en la que deseas quitar, y das un clic al botón Quitar. Listo, hemos terminado aquí. Ahora vayamos a la pestaña CPU y en la opción Affinity debemos tener seleccionado All Logical Cores. Vamos a la pestaña Depurar y bajamos hasta la opción Custom Timer. Esta debe tener seleccionada QPC y 1X Speed. Allí mismo en Depurar vamos a MM Timer Accuracy y debe estar seleccionado 1MS. Por último en esta pestaña activamos Use SEMO Hook H.264. Regresamos a la pestaña Opciones y bajamos hasta la opción Configuración de Entrada. Aquí vamos a poder mapear o configurar el mando con el que vamos a jugar, ya sea control de Xbox, Playstation, Wii, Wii U, Switch, genérico o teclado. Pero en este video no te mostraré cómo hacerlo porque se haría muy largo. Pero no te preocupes ya que tengo un video tutorial sobre esto y te lo he dejado en la parte de arriba o en la descripción de este video. El paso final sería ir a la parte inferior de tu emulador y verás que dice que hay 4 archivos pendientes de instalar. Activamos la instalación y listo. Tenemos completamente configurado el emulador. Cerramos para que se registren los cambios y lo último por hacer sería darle una configuración individual a cada juego para que tengan un mejor rendimiento. Y de esto también ya tengo tutoriales en el canal, así que hemos llegado al final de esta configuración. Espero les haya servido esta información, sobre todo para nuevos usuarios de SEMO. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que actives la campanita y le des like al contenido y que lo puedas compartir para que nos ayudes a crecer. Yo soy Regatiño y los veo en algún otro video. ¡Chao!